y ahora está obra pública y el ayuntamiento del distrito nacional haciendo un trabajo que hace tiempo no se hacía los señores aquí hay 118 personas y han avanzado unos 150 metros o 200 que se hubieran distribuido bien y no hubiera ese grupo de gente haciendo cuentos en historia ya a unos 500 600 metros más que bueno señores que sigamos muy bueno ahora que obra pública voy a que también faltan las los contenidos de ese lado ya saben si les gustó el vídeo de la y suscríbase a mi canal y metros necesitamos no solamente el trabajo de saneamiento sino también gracias sino también el trabajo de las aceras que los peatones aquí caminan en la isabela por el medio de la calle muy buen trabajo pero si se deja así sin tirar la acera vuelve otra vez el monte de hielo a estar